Un poema de Alejandro Méndez Casariego, de su libro Pieles Rojas. Incursiones Nos despertábamos mirando al cielo, buscando en la densidad de las nubes señales de tormenta. Nuestro valor no contemplaba ni zapatillas mojadas ni resfríos fuera de temporada. Se trataba de algo mucho más en el rango de lo heroico. Allá arriba las nubes se movían como animales tristes en permanente mutación. Duraba su identidad lo que dura una ristra de vientos. Prendíamos la radio, que era el mundo, y tronaba pequeñas novedades. Salíamos. Había que trazar un derrotero que naciera en el corral de las mulas y se perdiera en lo que entonces suponíamos era algo así como el abismo, que se derrama hacia la gran tortuga. En caída sin fin, decíamos, los confines. Pero en el fondo sospechábamos que no era más que un límite mezquino los bordes del barranco donde se achaparraba el cacerío un poco más allá del barrio militar. Lo mejor era el miedo, era como el del lobo que mide la relación de fuerzas por su olfato. Y sabe que hambre o saciedad son las dos caras, ambas perfectas, de la suerte. Cada sendero bifurcado era un señuelo del destino. Había que optar, trazar con un palito en la tierra el mapa imaginario de lo desconocido, según las pendientes y los charcos, las malezas y las enramadas. Entonces alguien decía la frase en blanco y negro que hasta hoy sigue aquí. Los errores se pagan con la vida. Nadie murió. De aquellos que éramos entonces, pero la frase resultó en más de un sentido trágicamente cierta. Alejandro Méndez Casariego